parece que estoy en una botella si me tiré en una botella oigan hoy es jueves de mamadora vamos directamente con estas sabias señoras muchachas ayuda mi criatura es güera obvio quiero tomarle fotos con su vestido mexicano pero no encuentro trencitas güeritas si le pongo unas de estas que son las que encuentro se va a ver bien diferente me da risa porque la ideología es que los mexicanos estamos prietitos pero mi hija es excepción 10 denme ideas de como tejer unas yo con que material a mi no me engañan esta es maria isabel con la hija del pato se acuerdan se acuerdan de esa novela de esa película creo que fue con angélica maría creo era ah no silvia pinal silvia pinal tengo un niño de tres años de edad y es muy imperativo yo trato de corregirlo lo más que pueda ahora le ha dado por hacerse chita en la ropa cuando él no lo hacía le he dialogado con él y me dice que lo hace solo por picardía dame una idea de como corregirlo sin necesidad de pegarle cuando se orina le he colocado la ropa de él ah orinada en la cara que huelan los orines y lo he regañado pero no me funciona él se ríe cuando le coloco la ropa en la cara que hago y pues vamos a ver los grandes consejos de estas señoras sabias y conocedoras ponlo a lavar su ropa obvio tú viendo y ayudándole tiene tres años la criatura tiene tres años yo le decía a mi hija que lavara sus calzoncitos y yo fingía que me daban náuseas y así se le quitó la maña ella también arqueaba pero en serio que si le daba asco ponte a llorar trata de hacerlo dile que a ti te da pena que sea así ellos con mamá son muy sentimentales si a una la ven mal ellos se sienten mal dale premios cuando haga pipí en la pelela o llévalo cargadito y dale mucho amor o ponte sentimental y le dará pena lo otro ora por él Dios les da virtudes a los niños lo he confirmado con mi hija al orar mucho por ella ustedes de verdad creen que un niño de tres años le diga que se hace pipí solamente por picarría no lo sé Rick parece falso mi bebé de ocho meses se levanta cada dos horas en la noche y madrugada solo yo me levanto a darle de comer porque mi esposo ni le escucha cuando se despierta estoy muerta de cansancio no he dormido en ocho meses más de dos horas seguidas y como no descanso estoy de mal genio y ayer la sacudí a mi bebé para que se callara porque siento que ya no tengo paciencia me siento tan mala madre mi bebé no tiene la culpa de nada y yo me desquito con él como aprendo a tener como aprendo a tener más paciencia mira mami esto te lo evitaras si le dieras pecho a tu bebé porque ahí lo tuvieras a un ladito tuyo y nada más te sacan la shishi y le das pecho y mira de verdad o sea porque no les quieren dar pecho a sus bebés prefieren tener que pararse a preparar la teta la mamila como le llamen a tener a su bebé ahí en colecho que le llaman ¿no? y como promueven eso en los hospitales o sea el que le des pecho a tus bebés porque les ayuda muchísimo les evita enfermedades los nutre mejor o sea muchas cosas pero bueno en este caso pues creo que con el que se debería de desquitar el que debería de hacerle así para que se despierte hasta el marido ¡Órale! ¡Párate! dale voy a darle teta al bebé también ¿verdad? pues ya que vamos a ver la recomendación de esta mamá es cuestión de tiempo te entiendo totalmente y es que está pequeño aún con 8 meses lo que a veces yo hacía era darle poquito antiflutes la dosis para su edad y como trae clorfenamina se dormía un poco más de tiempo y con eso a veces descansaba un poco por las noches ya cuando creció poquito más les daba media gomita de melatonina kids y uff deli hoy no más hoy no más lo que hacen algunas mamás para que sus criaturas duerman toda la noche los drogan pues sí es la verdad llámeme loca al cabo sí estoy pero mauricio ya no sólo se comunica con llanto hace señas y gestos señas y gestos básicos que yo entiendo como comida sueño calor y aire o sea eructar o me comunica su estado como alegre cansado enojado fastidiado entusiasta travieso también me dice gracias y por favor o hasta apúrate que no tengo tu tiempo y yo dije hasta aquí no pues que ha de tener un añito los añitos la criatura que ella ya le entiende siempre me ha fascinado a los niños y he estudiado todo lo que a mi dislexia me deja pero ayudar a crecer a mauricio es la experiencia viva de encontrar un saber así que loca ya estoy ya no me da miedo casi nada ni siquiera que me vean hablando con un bebé de 5 meses o sea 5 meses y ella ya o sea el bebé ya le dice cuando está enojado apúrate mamá apúrate pero es disléxica como sabe que cuando levanta la mano que quiere ir al baño ella piensa que es para comer esta bien podría entrar en la categoría de rugidos de tripa pero la vamos a poner aquí en mamadora dice confieso que soy una señora de 60 años estoy deprimida porque no tengo quien vea por mí mi hija me da 500 mugrosos pesos a la quincena tengo casa propia que me dejó mi difunto marido mi hijo de plano no me da dinero pone de pretexto que los abandoné un tiempo cuando me fui con su padrastro a eeuu mucho tiempo cuando eran jóvenes yo de vez en cuando les mandaba sus dólares para sus cosas pero a los papás no se nos juzga los hijos deben honrarnos y respetarnos me me dicho unas comadres que le meta pensión a mis hijos pero los abogadetes de aquí cobran mucho saben de uno o conocen a uno que no cobre o uno que cobre como 500 pesos a lo mucho con 60 años bien todavía puede trabajar señora ahora tiene casa vive sola ¿por qué no renta cuartos a estudiantes o jóvenes trabajadores y les prepara de comer y se gana sus centavitos ah no quiere que la mantengan a los 60 años a ustedes el favor chicas vieran que yo tuve una mamá de esas que tomaban mucho y mi mamá ya falleció pero no tengo ningún recuerdo de cuando yo era chiquita y la verdad si me gustaría tener algún recuerdo entonces quiero guardar fotos de mi hijo para que él no pase lo mismo de que no vaya a tener ningún recuerdo ya hice un cuadro hasta los cuatro meses de mi bebé de recién nacido a los cuatro meses pero me gustaría que tuviera más recuerdos y he pensado en subirla al face y eso de ir a sacar las fotos si me gustaría pero no me da tiempo entonces les digo quiero subir fotos de mi bebé al face pero me da miedo no sé que me vayan a robar las fotos de mi bebé así que tengo restringido mi perfil pero siento que cuando mi hijo sea grande no las va a poder ver por lo mismo que está restringido entonces quiero quitar la restricción pero les digo que me da miedo que me roben las fotos o que estoy loca que me recomiendan que busques ayuda amiga sufres de ansiedad fíjate por las cosas por las que te estás preocupando o sea cuando tu hijo pueda ver las fotos en un futuro que todavía falta mucho puedes quitar la restricción de tu perfil en estos momentos no y otra cosa es que podrías guardar todas las fotos en unas cositas que se llaman memorias ahí podrías ir guardando todas tus fotos pero de mientras busca ayuda psicológica en buena onda sufres de ansiedad ahí les dejo la recopilación para que la comenten